hola que les dije son toditos los días todos los días hola gente yo acá nuevamente haciendo otro videíto más para ustedes y si yo otra vez acá pasó solamente un día y ya estoy haciendo otro vídeo y tomás parte de yo les dije yo les dije si el vídeo anterior el dibujo del vídeo anterior si no fuiste verte lo dejo acá y anda mirarlo ya mismo estoy pelotudo y estoy pelotudo hoy vamos a hacer un dibujito rápido porque todos los días estoy haciendo vídeos bueno todos los días bueno hay que hacer algo rapidito porque si no no me da el tiempo soy un tipo ocupado ocupado bueno la cosa es que ahora hoy vamos a la cosa es que oigo ahora voy a dibujar un dibujo rápido no más porque voy a subir todos los días tampoco tengo tanto tiempo bueno vamos a pasar el dibujo y darle me gusta desde ya mismo porque voy a hacer un vídeo todito a los días y suscribirte porque va a ser entretenido este canal porque todos los días va a ver un vídeo mío o sea copadísimo y bueno suscribirte ya mismo activa la campanita porque todos los días voy a estar subiendo un vídeo y no te querés perder de ninguno entonces activa la campanita bueno vamos a pasar a hacer el dibujito este que ya les dije que es un dibujo rápido no más pero bueno existe hablando mucho el pedo vamos a dibujar y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quieres ver cómo lo dibujé? Fíjate acá y va a estar el video. Bueno, ya estaba demasiado por hoy. Nos vemos mañana porque voy a subir videos todos los días. Nos vemos mañana. Que anden bien y un saludito para todos y chau. Nos vemos mañana.